Es un gusto y un placer saludarlos en esta tu sección, la noticia del día. Mi nombre es Jennifer Sánchez Martínez y con toda la información comenzamos. Y empezando en Acuña, la Administración Municipal clausuró el mitote folclórico 2023, promoviendo una cultura de paz. Delegaciones de danza folclórica de Costa Rica y Colombia se unieron en una ceremonia de plantación de Árbol por la Paz. Y en nuestra capital, en el marco del mes de la discapacidad, el alcalde José María Frostosiller encabezó la entrega de 124 aparatos ortopédicos para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Destacó su compromiso con el bienestar y la inclusión de todos los ciudadanos. Y en la región Laguna, el alcalde Román Alberto Cepeda González y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, colocaron la primera piedra del nuevo edificio de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, que busca mejorar las condiciones de trabajo de los agentes de tránsito y vialidad. Y Coca-Cola y el Ayuntamiento de Monclova se unieron para limpiar el arroyo de la Colonia Independencia, como parte de su compromiso con la responsabilidad social y la comunidad. Y en nuestra ciudad vecina, la Casa de la Cultura de Ramos Arispe amplió su oferta de talleres con horarios matutinos, brindando oportunidades a estudiantes y trabajadores. Por otro lado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde Román Alberto Cepeda González colocaron la primera piedra de las nuevas oficinas de la Dirección Municipal de Vialidad de Torreón para mejorar la atención y seguridad vial en la ciudad. Y fue un gusto que nos acompañaras con toda la información de la noticia del día. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales de atiempo.tv para mantenerte siempre bien informado e informada.